El Señor nos invita a compartir, a escuchar su llamada, así como se la hizo a Monás y también se la hizo a los discípulos. Que el Señor hoy a todos nosotros nos conceda poder estar al servicio de los demás. Feliz domingo y buena Eucaristía. Queridos hermanos, este tercer domingo del tiempo ordinario, recién finalizadas las fiestas navideñas en las que hemos podido contemplar el misterio de Dios que se ha hecho carne, celebramos el domingo de la palabra de Dios, al tiempo que llegamos al final del octavario de oración por la unidad de los cristianos. En esta palabra encarnada en Jesús, el Hijo de María y de José, el Mesías, Hijo de Dios, reconocemos la verdadera gloria de nuestro Creador y el Señor nos convoca a construir fraternidad, empezando por los hermanos cristianos en sus diversas confesiones. El Señor nos invita a descubrir que somos familia que parte el pan y comparte la palabra. En la Eucaristía recibimos el pan de vida que se nos ofrece tanto en la palabra de Dios como en el cuerpo de Cristo. Que entre todos podamos encontrar caminos nuevos por los que caminar juntos y llevemos hasta los confines de la tierra la buena noticia del reino que Jesús puso en marcha. Nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Como decía la munición, hoy celebramos el Domingo de la Palabra, este tercer domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios es aquella que nos ilumina, que nos guía, que nos protege, que nos levanta y que guía nuestros pasos hasta el encuentro de Jesús, como vamos a escuchar hoy. La voz de Jesús es la misma palabra de Dios. Por eso en el Salmo, en este Salmo, vamos a responder. Ilumíname, Señor, con tu palabra. Ilumíname, Señor, con tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Ilumíname, Señor, con tu palabra. Acepta, Señor, los votos que pronuncio y enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu ley. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvíe de tus mandatos. Ilumíname, Señor, con tu palabra. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos siempre y cabalmente. Ilumíname, Señor, con tu palabra. Ahora nos ponemos alegres en el Señor, delante del Señor cantando este canto de entrada. El Señor, Él es quien perdona todas mis maldades. Él es el que sana mis enfermedades. Él es quien me colpa de amor. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, con toda mi alma. Con toda mi alma ven-te siga Señor, ven-te siga Señor Por todos los siglos, por todos los siglos, ven-te siga Señor Eres mi perdón a todas mis maldades, Eres el que sana a mis enfermedades Eres quien me caiga de amor Bendecirás Señor con toda mi alma, con toda mi alma Bendecirás Señor, bendecirás Señor Por todos los siglos, por todos los siglos Bendecirás Señor Eres quien nos llega de sabiduría El que nos ayuda a vivir en armonía Quiere escuchar nuestra voz Bendecirás Señor con toda mi alma, con toda mi alma Bendecirás Señor, bendecirás Señor Por todos los siglos, por todos los siglos Bendecirás Señor Tú que eres la palabra que siempre nos empuja a la conversión Y a crecer y a mejorar A soñar y a preparar nuevos odres para tu vino siempre nuevo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la palabra que nos convoca a formar una sola familia A sentirnos hijos y amados de Dios Llamados a construir la fraternidad con todos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la palabra que nos impulsa a llevar la buena noticia del reino A todos los rincones de nuestro mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Si en la tierra los hombres Si en la tierra los hombres Te alabamos y bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu encendida Te damos gracias por tu incendio Señor, Dios rey celestial Señor, Dios rey celestial Señor, Dios rey celestial Dios rey celestial Señor reyenchcan Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Porque solamente tú eres santo, solo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres más. Y en la tierra los hombres más. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno. Orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras. En el nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios envía a los habitantes de Nínive un mensaje a través del profeta Jonás, el cual escuchan y consiguen su perdón. Escuchemos. Lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra a Jonás, ponte en marcha, y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo, respondemos cantando, Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Señor, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. San Pablo nos invita a un cambio de vida que no hemos de dejar para mañana, porque el tiempo es corto. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que estén alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Proclamamos, Señor. De pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, es eterna. Tu palabra, aleluya, es eterna. Rosa, vida y salvación. Dicho su error, venía a Cristo y cuentas. En el tesoro, que restituya. Es el promedio de vida abundante. También es tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos sentamos un momentito, queridos hermanos y hermanas. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. No me gusta casi mencionar los nombres, porque son 33 domingo y 34 el de Cristo Rey. Y en ello hay sucesiones de tiempo, como es el tiempo de Adviento, el tiempo después de Navidad, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua. Y así nos va regalando el Señor a nosotros, dentro de la Iglesia Católica, ser hombres y mujeres en fiesta. El cristiano es uno que vive de fiesta en fiesta, y en la fiesta viene el Señor a ayudarnos. Si no hubiese sido hoy domingo 24 de enero, si hubiese sido viernes 24 de enero, por ejemplo, miércoles, hubiésemos celebrado el Día de San Francisco de Sales, un santo muy importante para la Iglesia. Pero hoy el Señor nos ha regalado celebrar, en el mismo Día de San Francisco de Sales, celebrar el tercer domingo, del tiempo ordinario. Y en este domingo, la Iglesia ha querido que se resalte, o que se celebre la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, es más tajante que espada de doble filo, penetre el corazón, sondea las entrañas, y da a cada persona, según como ha escuchado, esa misma voz de Dios. Por eso el Señor le decía, a los mismos discípulos, que nadie puede dar lo que tiene. Y nosotros estamos llamados a tener dentro, para poder dar. De hecho, Él nos quiere dar, y quiere que estemos rebosantes, que tengamos una medida, ceñida, apretada, es decir, que nos llene el corazón. Por eso a María, cuando el ángel fue a su presencia, leíamos este jueves, día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que cuando el ángel llegó a la presencia de María, le dijo, alégrate, llena de gracia. Es decir, que María estaba rebosante de gracia, por eso los padres de la Iglesia, también le llamaban el arca de la alianza. ¿Y qué contenía el arca de la alianza? Contenía todos los signos y símbolos con los que el Señor quiso manifestarse a su pueblo, que era un padre providente, que no les abandonaba nunca. Dice que el arca de la alianza tenía la vara de Aarón, por ejemplo, que era el sacerdote, y fue con la que Moisés abrió el Mar Rojo y el pueblo pudo salir de la esclavitud y pasar a la libertad, a la tierra de la promesa. Y así mismo el Señor quiere que nosotros pasemos de la esclavitud en la que vivimos. Son muchas cosas que nos esclavizan, que pasemos de esa esclavitud a la libertad, a encontrarnos con Él, encontrarnos con Cristo en la tierra prometida. Y después el maná que estaba dentro del arca de la alianza también, con el que el Señor le había hecho experimentar al pueblo, que Él era un padre que daba alimento para ellos, que lo alimentaba, y le enseñó al mismo tiempo que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de la promesa, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios ha hecho una promesa, nos ha hecho una promesa, y es que nosotros somos sus hijos, y si somos hijos, somos herederos del reino de los cielos. Pero para permanecer, para permanecer, permanecer, dice Él mismo en el Evangelio según San Juan, para permanecer conmigo tienen que estar como el sarmiento, unido en la vid, porque separado de mí no pueden hacer nada, permaneced en mí. Si el sarmiento lo cortan, se seca, lo tiran al fuego, arde, por eso decía el Señor, yo soy la vid verdadera, y ustedes, ustedes son los sarmientos, permanezcan en mí. Y nos regala el Señor esta palabra, en el día de hoy, en el domingo de la palabra, tercer domingo, del tiempo ordinario, y nos regala un ejemplo de conversión grande, de manera que son dos cosas que el Señor quiere decirnos hoy. La primera, es que Él nos llama a la conversión, y la segunda, que nos llama a seguirle. ¿Y dónde vemos esa llamada a la conversión? En la primera lectura, del libro del profeta Jonás, uno de los profetas menores, pero como que es tan, tan hermoso leerlo, a los niños les encanta leer al profeta Jonás, y hay canciones dedicadas al profeta Jonás, sobre todo cuando fue tirado al mar, que se lo tragó la ballena, interesantísimo, eso para los niños, porque los niños se encuentran que están metidos también, como una especie de aventura, y ciertamente, seguir a Dios, es como una aventura, pero una aventura, en la que te juegas, la vida, en la que el Señor pone delante de ti, la llamada, a tener vida, o a tener muerte, y al final nosotros somos los que escogemos si queremos tener vida, o tener muerte, junto a él, tenemos vida, fuera de él, tenemos muerte, y entonces el profeta Jonás, escuchando, la misión que Dios le había encomendado, fue a Nínive, una pequeña ciudad, y empezó a predicar, entonces Jonás, obedeciendo a Dios, pensaba, que lo que Dios quería, era que todo el mundo se condenara, todo lo que vivían en Nínive, y él iba predicando, Nínive será destruida, Nínive será destruida, y el pueblo, escuchó, la voz del profeta, y escuchó, lo que Dios quería hacer con ellos, que no era destruirlo, sino que tuvieran vida, y vida en abundancia, y todo Nínive, escuchando la voz, de la conversión, la llamada de Dios a convertirse, entonces hizo ayuno, hizo oración, todos se postraron ante Dios, y el Señor, perdonó a Nínive, de todas sus maldades, nosotros también estamos llamados, escuchar a Dios, que nos dice, conviértete, que es la primera aclamación, que hace el querisma, el querisma, la primera aclamación, que hace es, conviértete, y después, la segunda aclamación, que hace, es, porque Cristo, ha dado su vida por ti, se ha entregado en la cruz por ti, mira que amor, nos ha tenido el Padre, para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos, y entonces el pueblo, cuando escuchaba eso, que Pedro lo predicaba, en el libro de los hechos de los apóstoles, la gente abría el corazón, y se convertía, pero hoy lo escuchamos, y la gente dice, no, eso fue para aquel tiempo, y, en vez de ablandar el corazón, lo ponemos duro, como una piedra, por eso, a veces, tenemos que ver, acontecimientos, en nuestra vida, que son trágicos, y esos acontecimientos, que son trágicos, nos llaman, de una manera, drástica, la conversión, quizás, una enfermedad, quizás, un hijo, que está sufriendo, o una hija, que está sufriendo, que está metido en un lío, o nosotros mismos, que no hemos metido en un lío, ahora hay muchísimos líos, lo que se mete en la misma pareja, las personas, o quizás, el marido, que ya se está poniendo viejo, y se ha vuelto un gruñón, o la esposa, que no hay quien entienda, entonces, el Señor, te va llamando, por medio de tantas cosas, yo lo que quiero, es que tú me mires a mí, y aprendas a amar, como yo he amado, dando la vida por los demás, y queriendo que el otro, queriendo que el otro, o que la persona, se salve, y que llegue al conocimiento pleno de la verdad, por eso, el Salmo responsorial, junto con el domingo de la palabra, tercer domingo hoy, y la lectura que nos ha regalado, tiene un hilo conductor hermoso, tiene un paralelismo precioso, el Salmo responsorial, es el Salmo 24, donde dice este Salmo, Señor, enséñame, tus caminos, enséñame tus caminos, y casi todos los Salmos, que piden al Señor, que le enseñe el camino, que el creyente está pidiendo, que el salmista está pidiendo, que le enseñe el camino, siempre dice, enséñame tus caminos, para que siga, tus leyes, para que cumpla, tu voluntad, para que escuche siempre tu voz, para que ande, por tus senderos, para que haga el bien, y entonces, este Salmo responsorial, va a decir, Señor, enséñame tus caminos, e intrúyeme en tu senda, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios, y eres mi salvador, recuerda que tu ternura, y tu misericordia, está diciéndole, a Dios, después, que ha hecho, toda esa visión, de lo que Dios le invita, a caminar, o a transitar, le dice, recuerda que tu ternura, y tu misericordia, son eterna, hay un Salmo, que a mí me gusta mucho, que dice, recuerda, que tu ternura, y tu misericordia, son eterna, no abandone, no abandones, la obra de tus manos, y va a decir este Salmo, el Señor, terminará en mí, lo comenzado, lo que comenzó, porque eterno, es su amor, eterno, es su amor conmigo, entonces, esta lectura, son preciosas, porque aparte, de llamarnos la conversión, y lo hace el Señor, con radicalidad, en el momento, en el que estamos viviendo, en que la gente, tiene, decía yo el otro día, tantos miedos, y se está refugiando, en tantas cosas, y pone su esperanza, qué sé yo, en andar conmigo, riendo el uno del otro, de no darse la mano, aunque tenemos que cuidarnos, pero se ha vuelto, en una especie, de, de enfermedad, prácticamente, de enfermedad, una enfermedad, que no solamente, afecta, lo físico, sino que afecta, lo espiritual, lo emocional, andar todo el tiempo, como huyendo, como, con miedo, lo que vendrá, lo que será del futuro, decía yo el otro día, lo que será de esta enfermedad, lo que será de la vacuna, lo que será, dentro de poco mi trabajo, lo que será dentro de, mi carrera, qué pasará, conmigo, y entonces, son tantas, ansiedades, que tenemos dentro, y el Señor, quiere, a través, de su palabra, también, calmar, todas, nuestras, ansiedades, que son muchas, por eso, la carta a los corintios, hoy, la primera carta a los corintios, capítulo 7, llamaba, también, a ver, el momento, cuál es el momento, el momento, es apremiante, decía la carta, la carta a los corintios, este es el momento, si le preguntamos a Dios, ¿cuándo tengo que convertirme?, te va a decir, ahora, en este momento, en este mismo momento, no lo dejes para mañana, decían algunos filósofos, en su pensamiento, que el mañana, no existe, el mañana, es una construcción, que nosotros, nos hacemos, y en ese mañana, a veces, hasta lo idolatramos, ese mañana, lo que existe, para el cristiano, es el hoy, es este momento, porque no sabemos, si el mañana, en su sesión, espacio y tiempo, en lo que decimos, la temporalidad, existe, lo que, lo único sabemos, es que existe el hoy, y que existe, la vida eterna, el mañana, en este mundo, no sabemos si está, no sabemos si vamos a estar vivo, no sabemos si vamos a estar respirando, por lo tanto, hoy, este es el día, del Señor, este es el tiempo, de la misericordia, de escuchar la misericordia de Dios, el tiempo es apremiante, dice San Pablo, queda como solución, que los que tienen mujer, vivan, como si no la tuvieran, y muchos hombres dirían, así quiero vivir yo, pues no ese es el mensaje, que el Señor, te está dando, sino, que mires, al Señor, y sabes una cosa, si el Señor, te ha concedido casarte, y estás casado, con esa persona, estás compartiendo, un mismo cuerpo, y una misma carne, lo que te está diciendo el Señor, que vivir, o vivir como si no tuvieras mujer, es vivir, atento, a que hoy, es el día, hoy es el día, hoy es el momento, y que el Señor, te llama, a la conversión, a ti, y por medio de ti, se salvarán, todas las personas, que están a tu alrededor, todas las personas, que te aman, inclusive a tu mujer, yo recuerdo ahora, algunas películas, estas futuristas, de cuando el mundo se termina, de cuando el mundo se va a terminar, creo que había una, que se llamaba, 2020, creo que era que decían, que se iba a terminar el mundo, en el 2000, 2020, o en el 2000, si no me equivoco, había una película, en la que todo el mundo, quería subir, como en una especie de barca, como en el tiempo de Noé, como en una especie de barca, y tenían todo el dinero del mundo, la gente, y solamente podían subir, lo que habían reservado ya, en esas barcas, y que eran los más millonarios, después, después casi todos, todos se quedaban, y todos querían subir, todos querían subir, con su familia, el único, que no quiso subir, con las personas que amaba, y que se defendía a sí mismo, la única película, que yo he visto, es la del Titanic, aquella historia de amor, que se cuenta dentro del Titanic, había un hombre, que hacía el papel de malo, que tenía una gema, un diamante azul, creo que era, que lo que se preocupaba, era por el diamante, ¿dónde estaba el diamante? ¿a quién se lo había puesto el diamante? Si se hundió, o se hundió Jack, o Ross, a él no le importaba, en la película, ustedes se recuerdan de la película, a él no le importaba nada, lo que le importaba, era eso, entonces, el Señor a nosotros, nos está invitando, a, que vivamos, el momento de ahora, dándonos como Dios, se nos ha dado a nosotros, y dice, los que lloran, como si no lloraran, los que están alegres, como si no estuvieran alegres, los que compran, como si no comprasen, los que negocian, en el mundo, como si no disfrutaran de él, porque la presentación, de este mundo, lo que estamos viviendo, en este mundo, todo es apariencia, la compra, los afecta, toda es apariencia, toda es apariencia, entonces, por eso, nosotros, debemos de estar claro, que el Señor a nosotros, nos hace una llamada, a vivir este tiempo presente, y todo lo que tenemos, pasarlo, definitivamente, por los ojos de Dios, por los ojos de Dios, y no hacernos ídolo de eso, como llamó él, a los discípulos, en el evangelio, que hemos escuchado, pasando por Galilea, dejando de estar con Juan ya, y decía a la gente, lo mismo que dice el apóstol Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 7, dice, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, ya, y está cerca, el reino de Dios, por eso, convertíos, la llamada, a la conversión, que hacen la primera lectura, la llamada a seguirlo, y entonces dice, crean, en el evangelio, que les he dado, lo que pasa, que a veces nosotros, no creemos el evangelio, no nos hemos convertido, no creemos en el evangelio, y esta palabra, que hemos escuchado, pensamos, que será, será dentro de, dejamos la conversión, para último, que no será nunca, que no pasará nunca, esta palabra, que no se cumplirá nunca, y vuelvo y repito, que el cristiano, es el que vive, el hoy, el que está viviendo, este momento, como si fuera el último, de hecho, ahí en la sacristía, cuando el sacerdote, se está vistiendo, hay una oración, según se va poniendo la cosa, que nosotros los sacerdotes, algunos la tenemos, en la sacristía, y entonces, según se va poniendo el cíngulo, o el alba, dice, señor, ayúdame a vivir, esta eucaristía, ayúdame a vivir, esta misa, como si fuera, la primera, la única, y la última, ayúdame a vivir, esta eucaristía, como si fuera, la primera, la única, y la última, eucaristía, que voy a vivir, tú te imaginas, que nosotros, viviéramos así, hay sacerdotes, que se han muerto, celebrando la eucaristía, hay gente, que al salir de la eucaristía, han muerto, y que le haya dicho, al señor eso, tú sabes para donde va, directo, para el cielo, directo, porque la has vivido, en la conversión, sabiendo, que la apariencia, de este mundo, es pasajera, y que tú, como decía San Pablo, es con mucho, lo mejor, estar con Cristo, estar contigo, Señor, es lo mejor, que me pueda pasar, entonces, hoy, vamos a pedirle al Señor, abandonar, la apariencia, de este mundo, convertirnos, de verdad, y seguirlo, con un sincero corazón, así como los discípulos, que estaban en sus cosas, dejándolo todo, a la llamada de él, cuando decía, ven y sígueme, ellos inmediatamente, lo seguían, que nosotros, hoy, sigamos al Señor, y que nos convirtamos, de corazón, amén, vamos a profesar, nuestra fe, creo, en Dios Padre, Hijo único de Dios, Dios de Dios, engendrado, fue crucificado, en tiempo de ponzo, inspirado, padeció y fue sepultado, y me licitó, el tercer día, según las escrituras, subió al cielo, y está sentado, a la derecha del lado, para estar a vivir, en la derecha del cielo, y con razón, y con el cielo, y con su amor, y con su amor, con la herida del cielo, Oremos a Dios Padre que nos envió a su Hijo Él es la buena noticia su palabra que quiere acampar dentro de nosotros quiere transformarnos le decimos al Señor que tu palabra nos transforme Señor que tu palabra nos transforme Señor por todos los que en la iglesia tienen el encargo de anunciar la palabra de Dios para que sepan actualizarla con creatividad la hagan resonar con fuerza y la compartan con alegría iluminando la vida de los oyentes roguemos al Señor que tu palabra nos transforme Señor por nuestra comunidad cristiana llamada a vivir de la escucha de la palabra para que sepamos crear ambientes adecuados en los que se produzca el diálogo con Dios a través de su palabra roguemos al Señor que tu palabra nos transforme Señor por todos los que andan desorientados en el camino de la vida y no conocen la buena noticia de Jesús el Señor para que lleguen a descubrir la luz que sólo la palabra de Dios que sólo la palabra de Dios puede dar roguemos al Señor que tu palabra nos transforme Señor por nuestra arquidiócesis y nuestra comunidad para que animemos e iluminemos todos los proyectos pastorales con la luz del Evangelio y fiados en la fuerza de la palabra hagamos presente el Evangelio en todos los ámbitos de nuestras vidas roguemos al Señor que tu palabra nos transforme Señor por todos los que cada domingo podemos participar de la mesa en que se nos parte el pan y la palabra de vida para que saciada nuestra sed de plenitud seamos testigo de la alegría del Evangelio roguemos al Señor que tu palabra nos transforme Señor pidamos al Señor por los matrimonios y por las familias para que el Señor a través de su palabra transforme los corazones los matrimonios se hagan una sola carne y las familias sean santuarios de vida de esperanza de amor de transmisión de valores especialmente valores cristianos basados en la palabra de Dios roguemos al Señor que tu palabra es Señor y damos al Señor por todas las personas que están enfermas especialmente por las que están enfermas de enfermedades catastróficas por los que están enfermos del virus para que puedan vencerlos Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra que tu le has dado que ellos se apoyen siempre en la promesa que tu les hace de la conversión y la vida eterna te pedimos para aquellas personas que no tienen quien recen por ella para nosotros ser siempre intercesores en medio de este mundo y que el Señor nos conceda la sabiduría a través de su palabra de ser como Cristo que curaba que oraba que llamaba a la conversión y que llamaba a seguirle para que los otros que nos rodean las personas que nos rodean tengan también vida eterna roguemos al Señor que tu palabra nos transforme Señor escucha Señor nuestra oración tú que te has hecho carne y has acampado entre nosotros como palabra viva concedan la gracia de que habites dentro de nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo y nos ayuden a hacer siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el dolor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente el infierno y con el pan yo te ofrezco a ti para que tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino y con el vino llanto de tu amor llanto de tu amor me pongo en tus manos me pongo en tus manos Señor llanto en tus manos sin la duda y el pesar las impiedudes que tengo al caminar Señor las cambiarás y la alegría y la paz con el vino y con el pan las has de transformar órate hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor es el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es susto y necesario bendecirte y darte gracia Padre fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este domingo de la palabra hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebre el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu gran misericordia con esta gozosa esperanza y unida a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el señor Dios del universo de tu gloria en tu gloria santo 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 en el cielo bendito que viene en nombre del Señor oh santa oh santa en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo concregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que enviaron la esperanza de la resurrección especialmente por todos nuestros seres queridos familiares y amigos que han muerto pero sabemos que viven para Dios y que están llamados a tener vida eterna admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor su Cristo que dijiste a tus apóstoles mi paso es tejo mi paso es doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos se dan el saludo de la paz tira dentro de ti y comprenderás que hay mucho que llenar con tu mano en la mano de aquel que te guiará el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero cordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros y daños la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a participar del banquete del Señor Señor yo no soy digno de creencia en mi casa pero una palabra tuya pasará para sanarme el pecado del mundo Tú has venido a la orilla Tú has buscado Y a sabios de abrigos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sorriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi marca Junto a ti Buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espada Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sorriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros Que a otros descanse Amor que quiera Seguir amando Señor 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 Me has mirado a los ojos Sorriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Esclador De otros lados Ansia eterna De almas que espera Amigo bueno Y así te llamas Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Alba de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame 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 Como en Jesús Óyeme Dentro de tus ganas Escóndeme No permitas No permitas Que me aparte Amén Y mándame Y mándame Ir a ti Para que con tus santos Dios me alabe Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Amén Oremos Concedenos Dios Todopoderoso Que cuantos Hemos recibido Tu gracia Vivificadora Nos gloríemos Siempre Del don Que nos haces Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vi reina contigo Por los siglos De los siglos Amén Y en recordarles que las misas presenciales son los domingos a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, todavía no se puede en la tarde. Y durante la semana, martes y jueves a las 6.30 de la mañana y transmisión diaria de la Eucaristía a las 5 de la tarde. ¿Alguien está de cumpleaños, aniversario, de matrimonio, nadie? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, que se acompaña siempre. Dios te sale María, en aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Feliz domingo y buena semana. ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo, míralo! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Qué hizo! ¡Me levantó y me liberó! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Qué hizo! ¡Qué hizo! ¡Me levantó y me liberó! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo! El enemigo derrotado está Porque en la cruz Jesús se liberó El enemigo derrotado está El enemigo derrotado está El enemigo derrotado está El enemigo derrotado está